El abogado constitucionalista José Vicente Jaro, abogado, ayer también hubo otras medidas, además de las ya conocidas, hubo pronunciamiento vía Twitter de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, también de dirigentes del PSUV, y se conoció la prohibición de salida del país de al menos ocho directivos de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos medios, como Últimas Noticias, hablan de 17 miembros de la MUT. Algunos nombres que figuran es Jesús Chubo Torrealba, Andrés Velázquez, también el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles. Sin embargo, esta medida, el Tribunal 13 del Estado Carabobo, si mal no recuerdo, no dice las razones. ¿Basándose en qué se le puede prohibir a estos dirigentes que salgan del país? Bueno, primero ya es irregular, es abiertamente inconstitucional que se dicte una prohibición de salida del país a unos dirigentes de la MUT, de la oposición, por el solo hecho de promover el ejercicio de un derecho constitucional como es el ejercicio del referendo revocatorio. Si la medida se está tomando por las supuestas firmas que se han calificado como fraudulentas, peor aún, porque esas firmas supuestamente fraudulentas, la misma MUT, el mismo PSUV, con los técnicos del CNE acordaron descartarlas, no tomarlas en cuenta los efectos del 1%, de manera que no hay justificación alguna, ni para que se les abra un proceso penal, ni para que se les dicte una prohibición de salida del país a los dirigentes de la MUT y a aquellos quienes han promovido el referendo revocatorio. Esto es muy grave, esto es tan grave que ya en Venezuela nosotros tenemos que definitivamente pronunciarnos, y aquí asumo la responsabilidad por lo que estoy diciendo, definitivamente llamar a las cosas por su nombre. En Venezuela este tipo de medidas, como la que han dictado los tribunales de cinco estados ayer de carácter penal, actuando fuera de su competencia, medidas como la que dictó el CNE impidiendo el pronunciamiento de los venezolanos, medidas como las que se está dictando contra los dirigentes de la oposición, bueno, nos hablan de que en Venezuela no hay respeto de la constitución, de que en Venezuela no hay división de poderes, de que en Venezuela no hay respeto de los derechos humanos, de que en Venezuela no se está valorando y respetando el derecho al voto, porque no se le respeta el derecho al voto a quienes votaron el 6 de diciembre por una asamblea nacional, a la que se le han arrebatado todas sus competencias a través de elecciones judiciales, en Venezuela no se están realizando las elecciones periódicas que manda la constitución, en Venezuela no hay un respeto a la institución del parlamento. Cuando eso sucede, ya no se puede decir que en Venezuela hay democracia, y esta es mi opinión personal, ya en Venezuela estamos entonces en una abierta dictadura. ¿Por qué? Porque todas estas condiciones y requisitos que he señalado, todas estas situaciones que se han presentado, son situaciones que no se corresponden con un sistema democrático, se corresponden con un sistema que se califica en ciencia política, en derecho constitucional, como un sistema ya de dictadura. Gracias.